Hola amigos, hoy os traigo una recetita salada, son nuggets de pavo caseros, súper deliciosos y muy muy fáciles de hacer. Te vas a sorprender con esta receta que va a encantar tanto a grandes como a pequeños. Son perfectos para las cenas y para dipear con tu salsa favorita. Mira, en un bol he puesto dos cebollitas, en este caso yo tenía moradas, bien pochaditas, picaditas en un bol. Y aquí le voy a añadir 200 gramitos de carne de pavo triturada, una cucharada de ajo, una cucharada de pimentón o paprika, en casa nos gusta así que pique mucho, así que es dulce, y un poquito de pimienta negra, también una cucharadita de sal. Ahora le he añadido una cucharada de harina de avena y un huevo. Mezclamos todo hasta unificar todos los ingredientes y hacer una masita con esta carne de pavo. Es una receta súper fácil como puedes ver, la haces en un momento, a los niños les va a encantar. Súper deliciosa, llena de proteínas y es muy muy rápida. Yo he aprovechado que estaba cocinando cositas en el horno y entonces la he cocinado en el horno. Pero si tú la quieres hacer en la air fryer, perfecto. Se hará igual de rápido. Ahora vamos a rebozarlas. He batido un huevo y vamos a hacer bolitas, las vamos a ir pasando por el huevo y luego por pan rallado. Tan fácil como esto. Las bolitas las hago con la ayuda de dos cucharitas. Como puedes ver, se ha quedado la masita, está muy jugosa, pero no se suelta, vale, entonces es perfecta. A mi me ha dado para unas 10 nuggets grandecitas. Ya cuando las tengáis rebozadas, si queréis hacer mucha más cantidad o lo que sea, cuando las tengáis en el punto así rebozadas, las podéis congelar. Y entonces, tan solo cuando queráis consumirlas, las sacáis del congelador, las metéis en el horno o en la freidora de aire. Yo los he cocinado a 200 grados 30 minutos, hasta que he visto que estaban crujientitas por fuera y listo. Si las hacéis desde congeladas, pues darle unos 10 minutitos más y ya está. Y están súper, súper buenas. Nada que ver con la comida industrial, nada que ver el sabor. Es súper, súper rico y te la recomiendo porque es que a mí me han encantado. Y lo que a mí me gusta, me gusta compartirlo con vosotros porque sé que lo vais a valorar y os va a gustar tanto como a mí. Bueno, pues ahora ya, como os he dicho, las pasamos por pan rallado. Si no quieres utilizar pan rallado, puedes utilizar más harina de avena. Pero bueno, creo que el pan rallado le da esa costrita crujiente, muy rica. Igual, si no quieres utilizar pan rallado, puedes utilizar cereales de trigo tipo Kellogg's, sin azúcares y sin sal. Y también valdría como rebozado. Bueno, en media hora, que es lo que me han tardado en hacer, mirad que pinta más deliciosa. Han quedado súper jugosas y un sabor súper rico. Yo la he acompañado de una mayonesa light y os digo de verdad que si las hacéis, os van a encantar. Súper crujientitas y muy, muy saludables. Eso ha sido todo por hoy, amigos. Si os ha gustado esta receta salada, un poco diferente de las que suelo mostrar normalmente en el canal, dadme un like, suscríbete al canal si todavía no lo has hecho y activo la campanita para que te recuerde nuevas recetas. Y dime lo que quieras. Dime si te ha gustado las recetas. Si quieres que ponga una vez a la semana una recetita salada, cuéntame lo que tú quieras. Si quieres hacerme alguna sugerencia de alguna receta que a ti te guste, perfecto. Aquí soy todo oídos y lo que pueda lo haré. Así que un besito muy grande y nos vemos en las siguientes recetas. ¡Hasta la próxima, amigos!